¡Muy buenas a todos! Aquí os traigo mi top de canciones de España en Eurovisión en los años 60. Y con este vídeo damos comienzo a esta nueva iniciativa que ya anuncié a principios del verano que traería mis top de las canciones de España en Eurovisión por décadas. Y antes de comenzar me gustaría explicar un poco la mecánica porque es muy sencilla. Simplemente al principio de cada vídeo saldrán las canciones que se quedan fuera del top 5, es decir, las canciones que entre comillas menos me gustan y que hablaré un poco por encima. Y después iremos uno por uno pues con esa posición 5, 4, 3, 2 y 1. Por décadas como ya sabéis. Así que comenzamos con los 60. Y ahí están esas posiciones 9, 8, 7 y 6. Ha sido complicado. La del 62 y 63 que son canciones que aunque se pueden escuchar y tal son quizás las que menos recuerdo y las que menos importancia tienen para mí. Lo siento pero es como así lo vivo. Con respecto a la del año 65 a mí me da mucha pena que quede tan baja porque es una canción que sí que me gusta pero en comparativa por ejemplo la primera vez que fue con Chita Bautista me gusta un poquito más. Así que ahí me he quedado un poquito que he tenido que decidir. Y la del 64 que me parece una muy buena canción. Se queda en la posición número 6 pero me parece un temazo muy bonita esa canción. Pero bueno, vamos a conocer ahora la posición 5. Y ahí está Rafael con su primera participación en el año 66 con ese Yo soy aquel que yo creo que es una de las canciones más famosas que han ido a Eurovisión sin duda alguna aquí en España. A mí me parece genial pero de nuevo hay que comparar entre comillas y su segunda actuación me gustó más en el festival así que estará un poquito más alta. Pero me parece una gran canción. Vamos a conocer ahora la posición 4. Y a mí me encanta esta canción. Sinceramente si tengo que comparar me quedo con esta actuación primera vez en el año 61 que su segunda vez en el 65. Me parece que se notaba que estaba muy verde España porque era la primera vez no sabía dónde se había metido como quien dice pero a mí me gusta porque era un sello muy representativo de lo que era la música de lo que era lo popular en España en ese momento. A mí me encanta. Tercera posición para... Y ahí está Salomé con ese temazo ganadora de Eurovisión, una de las cuatro ganadoras en el año 69. A mí me encanta. Y yo siempre lo digo, a mí la canción como tal... A ver, me gusta, está muy bien, te da sus rollitos pero yo le doy más fuerza a ella cómo la cantó, cómo la vendió, cómo se la creía el vestido, todo el conjunto cómo se vendió ese año España. Fue brutal, una de las ganadoras y a mí me encanta. Segunda posición para... Y ahí ha salido Masiel con el la 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 y yo te voy a decir una cosa yo esta canción siempre la he tenido un poco como amor-odio porque no me parece tan buena es decir, como canción, como voz por ejemplo, la propia Masiel no me parece una grandiosa cantante ni una canción excesivamente buena pero después me la pongo, la escucho y me genera mucha emoción es decir, yo creo que al final esa primera victoria de España lo que supuso en ese momento que yo no lo viví, pero bueno, me lo imagino pues para mí me da mucha satisfacción y mucha emoción y por eso se queda en la segunda posición pero vamos a conocer el primer puesto que yo creo que ya sabéis cuál es Y ahí está la segunda participación de Rafael en Eurovisión Hablemos del Amor para mí una de las mejores canciones de España en el festival, sin duda alguna me encanta la letra, me encanta la emoción la voz, la fuerza es que es perfecta para mí pero bueno, hasta aquí el vídeo de momento porque en los siguientes vídeos ya traeremos los tops de los 70 los 80, los 90 iremos poco a poco por supuesto, esta ha sido mi opinión me gustaría saber cuál es la vuestra cuál es vuestro top de las canciones de España de los 60 y me lo podéis poner en los comentarios si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, por supuesto y suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada de esta iniciativa o de las noticias que vayan saliendo porque poco a poco se van conociendo menos ciudades y una de ellas será la que organice Eurovisión y cuantito que salga yo traeré vídeo así que, ya lo sabéis nos seguimos viendo como siempre aquí en Random Spain Vlog ¡Gracias! 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 ¡Gracias!